... Hoy es un día de especial trascendencia para la Universidad Nacional de La Plata para recibir la visita de nuestro Gobernador. De por sí es un hecho que nos aviste singular importancia. Sin embargo, para nosotros esto tiene un significado mayor por la relación que hemos construido con el Gobernador, que hemos construido institucional y personalmente. En la provincia de Buenos Aires, con la Universidad Pública de La Plata, como la venimos construyendo desde hace años con los intendentes de la ciudad, con los ruedas, y con el equipo de gestión de Daniel Scioli. Yo lo veo al campo de ella, un amigo, un compañero de trabajo, porque no veo un ministro que me intimide en la relación. Y esto se debe a que desde el año 2010, donde nos tocó a nosotros iniciar esta gestión en la universidad, en forma inmediata, que yo asumí en mayo, el 31 de mayo del 2010, y nosotros estábamos firmando con el Gobernador en la transferencia del predio del 2003, que es ese viejo batallón de infantería de Marina, que tuvo una historia muy compleja, muy dolorosa en su inicio, por el hecho de haber sido un centro de detención clandestina, y que después evolucionó, una vez que terminó el proceso militar, evolucionó hacia distintas iniciativas, ahí se quiso hacer un momento en la cárcel, hubo una poblada, se quiso hacer un intermercado, fue el Gobernador el que tuvo la permesa de frenar la iniciativa de que se instalara un intermercado en el 2003, que era un rechazo generalizado de la comunidad de la región, en particular los comerciantes, y yo lo recuerdo muy bien, porque me acuerdo de esa reunión, donde vos nos citaste la actitud, y tomaste una decisión muy firme de que ahí hubiera una universidad. Y eso reverdeció un barrio marginal, que es periferia para la plata, y que es periferia para el senado, como dice el par de Vendique, y nos permitió a nosotros avanzar muy fuertemente en el proceso del vino, porque también no nos podría tener una historia frustrante de un avance malduceante en la construcción del complejo universitario. Sin embargo, cada vez que bajada del helicóptero, es como un problema. ¿Cómo se quedó llenando de pie? En este lugar. Y la verdad, después, primero nosotros hicimos una conversión de los activos, y pudimos construir ese mismo año, en el 2010, empezamos a construir la facultad de psicología. Inmediatamente firmamos un convenio con la señora Presidenta Cristina, en donde hicimos una pregunta de los laboratorios que nosotros teníamos, Lorenzo Varela, a cambio de la construcción de la facultad de humanidad, a punto de culminarse. Hoy hay 10.000, 8.000 y pico, 9.000 y pico de personas que habitan la facultad de psicología, que han tenido un crecimiento tremendo, nos acompaña la facultad, la decana de la facultad de psicología, y la decana de la facultad de humanidad, las dos facultades que van a ocupar, el predio de BIMS, 9.000 alumnos, en esta facultad de psicología. La facultad de humanidad es una facultad muy compleja, el año que viene empieza a funcionar en ese predio. Tomás, también, de 10.000 alumnos va a haber 20.000 personas en un lugar despoblado, de medio, debajo de nuestra región, se instala un apéndice fuertísimo en la Universidad de La Plata, con más de 20 carreras universitarias y 20.000 estudiantes. Un hecho, una gran significación simbólica por la construcción regional de la universidad y también en términos urbanos y en el desarrollo que, en particular, la ciudad de la periferia se transforma en el centro de la sanidad. Bueno, todo esto fue gracias a esta primera decisión tuya de haber cedido, de que la provincia haya cedido ese primer predio y se mantuvo una ley que prometrastre y dio un proceso de propiedad. me parece que este es el primer reconocimiento justo de la universidad. El segundo, el esfuerzo grande que está haciendo la provincia para que ese mismo predio se traslade en el puerto oficial de un lugar al otro para permitir la mayor fluidez en la circulación de los estudiantes. Esto ha sido hasta una segunda inversión de la provincia que la universidad le agradece porque es de carácter estratégico para nuestro desarrollo. En el segundo punto también de alto contenido simbólico en el que recibimos un apoyo decidido del gobernador fue la construcción del edificio del muchecerato de Bellas Artes que inauguramos este año junto con el ministro de Infraestructura con Alejandro Arlía con una tremenda alegría compartida con Pablo aquí en la Universidad y la única escuela de pregrado de la universidad que no tenía que funcionaba en el tercer piso de la facultad de Villas Artes esa escuela que tenía tanto significado simbólico también por eso un momento ricosos de la aventadura de la noche de los lápices que era el colegio que más aportó a la desgracia de los chicos que me llamaron por el colegio estudiantil y el edificio se llama La noche de la cápice para la ciudad de La Plata esto tiene un tremendo simbólico que no es cualquier de todos los colegios son valiosos de todas las facultades son valiosos hay algunos que tienen esa humanidad de simbólico de especial repercusión en nuestra comunidad y nosotros apreciamos muy fuertemente que la provincia haya extendido esa dimensión y nos haya acompañado en la construcción de síntesis el tercer hecho que quiero resaltar en esto fue la decisión del gobernador de que pudiera tener la ciudad de La Plata el primer planetario universitario de la ciudad dotar de completar el equipamiento del bosque de La Plata que es una referencia no solo para nuestra región sino para el sur y para el urbano con este equipamiento de altísima tecnología el más moderno de su maestría hoy que va a realizar las emisiones internacionales para el equipo de muchísimas generaciones que sea el único planetario universitario que tiene la comunidad también es un hecho a destacar porque la universidad es capaz de desarrollar contenidos no solamente de estar en los objetivos sino que lo produce y esto genera un tremendo contacto de la universidad pública con la ciudad de la comunidad el museo de ciencia natural que también ha dado una mano en su momento de la formación el tema terminado de la formación de museo que nunca se había recordado desde 1889 y con un esfuerzo conjunto de la visión de la provincia de empresarios de la región hicimos de la historia de los museos incluso de las instituciones de la región pero ese museo de ciencia natural que también tiene una jerarquizada dimensión latinoamericana es el más importante en América del museo de ciencia natural hoy convoca más de 400.000 visitantes la mitad son estudiantes de las escuelas de la provincia de Buenos Aires y acceden en forma gratuita ahora el circuito que antes era de los dinosaurios ahora es de los dinosaurios y de las estrellas entre el planetario lo cual nos da una alegría enorme porque estar a 200 metros uno del otro y ver a todos estos chistos de Pablo el otro día cambiaste el recorrido de Marta Saría de los mitos que también le agradecemos en el museo y ver que toda esta masa de pibes que van a un lado que van al otro que aprenden que aprenden que aprenden que aprenden que aprenden que aprenden que el pasado que el presente que el futuro me parece que es una piedra fundacional de cualquier proceso de desarrollo que es uno de una sociedad que es una serie de la humanidad por eso le damos especial atención a este a este esfuerzo de lo que sabemos la situación en la que está en nuestra provincia sabemos la dificultad que la afronta evidentemente y en ese contexto tomar estas decisiones sabemos que es fácil nos ayudaste mucho en la gestión y en la puesta en marcha del tren universitario somos también la única universidad la más grande de la provincia de Buenos Aires la segunda universidad del país y la única que tiene un tren que lleva a los chicos a través de todas sus comunidades esto tiene una repercusión también en la ciudadanía platense que ha visto perder el tren provincial que ha visto perder el TRODE que ha visto perder el Gran Vía y que ahora tiene una pequeña señal que también hay que reconocerla en el Ministerio de Rondas sobre la acumularización del Ministerio del Interior y Transporte pero los refugios y las paradas del tren lo hizo la provincia de Buenos Aires me acuerdo cada vez que pedí que llamaran para que nos dieran la mano el empuje de este proceso y gracias a ese trabajo conjunto en el municipio la provincia la universidad pudimos concretar a media hora ese transito pasa y yo lo veo dando clases y les pasa por la ventana del agua y esto es una tremenda satisfacción seguramente que estos procesos les serán muchísimo más pero a veces creen que va desde la estación de ferrocarriles al polifílico es un aporte que tiene una concentración histórica por eso en cada referencia hemos hecho muchas cosas hay infinidad de convenios entre la universidad y la provincia de la ciudad bueno trabajamos en el policlín con la integración de niños como hospital universitario de hecho pudimos construir las aulas con aportes de naciones sino aportes propios sino la construcción de las aulas que necesitan el cátedra que funciona hoy funciona como hospital de la sanidad que se ha vuelto un hecho natural una experiencia difícil completa de poner en marcha que las facultades han tomado con mucha valentía y que también lo ha tomado la provincia como política y que se ha vuelto una condición total que viene de las cruzadas que actúan la decana de psicología conoce especialmente el tema que se van a las comunidades carcelarias esta idea de integración de sociedad entera parece que estamos empezando también en la misma que no yo quería destacar estos temas que son muy tangibles muy verificables hay muchas cosas que se construyen en el discurso y hay otra que se verifica la realidad estas son obras que están hechas que están funcionando que tienen su especial dimensión que tienen la especial dimensión de ser verificables hoy avanzamos en dos temas que son de tremenda trascendencia también para el desarrollo de la región y de la universidad a vos que haces mención de lo que va a ser un antes y un después del puerto de la plata y efectivamente es así que va a ser un antes de la provincia el IPF tecnología que hemos conseguido de que se instale con la universidad de la plata con una inversión de más de 20 millones de dólares que va a ser que empieza en la semana que viene con los 150 investigadores en línea todo el cerebro energético que va a tener este consult que está instalado en nuestra región política energética en nuestra región nos incorporan a esa convergencia de la agenda científica y la agenda social hoy a través del convenio del decreto que ha firmado este decreto 199 mirá si me habrá costado remargo que no es pero donde se desincomodado un predio de la provincia para que se ensanche para que se amplíe el polo científico tecnológico de la Universidad Nacional de la Plata junto con el CONACER junto con la tradición de comunicación científica es un hecho tremendamente nacional estamos construyendo más de 20 institutos de investigación en el siglo 160 que estamos construyendo en el predio del bosque este que está atrás de la planta de medicina de la veterinaria junto con el CONACER que estamos construyendo ahora en un complejo de 20 institutos hay 6 en construcción con una inversión de 150 millones de pesos y comenzamos el año que viene otros 5 con otra inversión de 50 millones de pesos esto nos da pie para este sueño que se ha funcionado justo que Alejandro nos ha dado las manos de mentra que la salida del agua nos ha dado las manos de mentra que el secretario general de SOSBA nos ha dado las manos de salud que este apoyo que estuviera de acá cada uno tiene su zona de la visibilidad pero todos comprendimos la dimensión de que la provincia de que la provincia no solo sea el tema energético sino el tema del agua o el tema de importancia en la gestión de los recursos cítricos en la gestión del consumo domiciliario en el consumo productivo que nos preocupa tremendamente hay tremendo despejado en el consumo productivo y que si queremos ser una potencia que estén en el primer de la soberanía tenemos que poder ser nosotros los que nos podemos regular en el mapa hídrico de la provincia y de resolver las situaciones todo esto ha hecho que ese predio que está destinado a la ciencia tenga como objetivo principal crear el movimiento del agua el conjunto entre la provincia y la provincia y la provincia y la sindicato de obras sanitaria de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la ciudad Tema de tremenda importancia estratégica en esto de hacer converger una agenda como la la energía el agua hoy tuvimos una reunión convivada para trabajar y funcionar en forma conjunta la principal universidad de la provincia de que con el seance de la distribución de los residuos de los arquitectos de los residuos el transporte hemos avanzado con la agencia de transporte estamos poniendo en marcha hoy también con la firma de un convenio entre la municipalidad de La Plata del presidente de la agencia de transporte del doctor Javier Maza y la Universidad de La Plata una experiencia inédica que es la de un rotín universitario exclusivo que tiene que va a recorrer con acuerdos de todas las empresas de la región va a recorrer las puertas de todas las facultades de tremenda seguridad a un tema que hoy ocupa todo y que básicamente tiene como tema singular en una política que implementa la agencia que es la de establecer puntos seguros en el caso de Luis el colectivo va a entrar en la salud va a ver en la calle una parada especial con ampliadores incluso para que los choferes puedan tener una pausa para que suban el barco de los chicos dentro de los que hay hoy están subiendo la rotonda es una preguntación de los decanos de esos es un tema de seguridad de los grandes y de seguridad de las personas no, no tenía dudas no ven dos brazos pero bueno Eric ha sido mionera en la colonización del premio esa es la que te tira los bollitos cuando vos vas a tener el hipótesis pero ahora viene la facultad de unidad los chicos de la facultad de unidad también tienen una profunda reocupación sobre esta cosa por lo cual para mi fue una gran alegría cuando Javier nos dijo que estamos para firmar el premio nos juntamos junto con el becano y con la provincia hace 15 días atrás para empezar a gestionar hoy ya estamos firmando el premio para efectivamente poner en marcha el rodillo universitario único en el país inédito y con punto seguro esto cambia cada una de estas cosas es una aporte al cambio de paradigma en el desarrollo de la región las grandes obras como el puerto o los puntos seguros como una parada de micro en el sistema de transporte por eso gobernador más allá de que lo seguiremos mangando porque es nuestra profesión pero pero no pero es bueno hacer un mojón cada tanto mirar para atrás y ver lo que hemos recorrido lo que hemos hecho es un tremendo alivio para la universidad pública reconocer en su mirada esta dimensión que nos da que nos jerarquiza como herramienta de desarrollo para nuestro país y para nuestra provincia por eso esta sencilla reunión que tiene un alto valor no solo de su visita sino de este raconto apretado de los temas singulares que han ido mojonando este proceso de estos años de vínculo entre la universidad y la ciudad y la provincia así que muchísimas gracias muchas gracias gracias muchas gracias 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 quiero agradecer la posibilidad de de haber avanzado todos estos logros incluyen positivamente la vida de la ciudad fundamental motiva a los pobres que la cita en este momento tan importante su vida y todo yo creo que la garantía del progreso y el mejor futuro es la sinergia de las universidades y el fin de la universidad en su momento cuando empezaba la cita me pidió que el trabajador me permití ir a eso que iba a empezar a parar la educación a veces en su campaña con el dirigente que comete las soluciones para todo que ahora trabaja todo mi satisfacción y se me presentó el otro día la plantilla necesidad que forman ese convenio que vamos a firmar hoy es que de haber transcurrido el tiempo podemos con orgullo que muy insinua a las universidades con nuestra provincia que nos presentamos en la plata y que de manera está integrada a las políticas sociales y a las políticas humanas y económicas y privas con la excepción social con la humanidad y también modelo que hoy también es un desafío de crecimiento del futuro y lo que hay es que el artista y lo que hay es que el urbano con la ciencia con la tecnología argentina viene hacia el futuro una gran etapa de desarrollo de la mano de las universidades con la usina de inteligencia y idea del pensamiento estratégica y así a partir de la formación que desarrollan las distintas carreras siendo alguna de la clave del progreso por eso cuando me equipo digamos mantiene una disposición para seguir avanzando la cantidad de trabajo y sus palabras a las autoridades que la universidad están acompañando que se sintieron con los esfuerzos con la responsabilidad hacer de otra manera un par de la tema y que nos comprometen más a hacer un proyecto así que es un gran abrazo a Pablo porque también hemos generado un pan en la ciudad de trabajar fin con la ciudad de provincia de municipio para ir dándole nuevas soluciones a la historia de poder si a eso le sumamos trabajamos con las universidades con los sectores especiales y seguramente toda esta región capital va a ser la de la ciudad a partir de toda la tradición que tiene ese fin de hoy que es la fuerza la que da la fuerza la fuerza o sea que ahora para que se me sientan como nos va a estar sembrante de la ciudad y de la universidad de la carrera de la universidad muchísimas gracias por el medio prometido y cumplido gracias aplausos 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 gracias gracias y gracias y Gracias. Gracias. Gracias.